Señor Rodrigo Pacheco, adelante. So I typed, write a verse in the style of Eminem about future rave. And I went to another AI website that can recreate the voice. I put the text in that and I played the record and people went nuts. Bueno, ahí lo que escuchamos Paco es este DJ muy famoso que dice que se puso a jugar con una inteligencia artificial. Le pidió que hiciera una imitación de la voz de Eminem y salió muy bien. Y bueno, pues ahí explica que finalmente la industria de la música y la creación musical tendrá mucho que ver justo con la inteligencia artificial en el futuro. Me parece que es muy emblemático. Pues que sí, la verdad es que nos guste o no genera cierto escepticismo y miedo a veces la inteligencia artificial y estos nuevos sistemas que van apareciendo. Pero que finalmente, pues los que mejor estén posicionados para aprovechar estas tecnologías serán los que más prosperen hacia adelante. Así que interesante lo que vemos ahí de uno de los DJs más famosos del planeta. Otro tema Paco, ya que estamos hablando de temas musicales. Sabes que Pharrell Williams, este gran productor de música, además cantante, bueno pues estaría muy cerca de ser contratado por Louis Vuitton para convertirse en el nuevo diseñador para esta marca de lujo. Bueno, anteriormente tenían a un personaje muy interesante que se llamaba Virgil Ablau, espero haberlo dicho bien. Tenía 41 años, lamentablemente murió de cáncer y fue la primera vez que Louis Vuitton rompió el paradigma y se convirtió, o bueno, convirtió a un artista afroamericano pues en su principal diseñador. Y eso la colocó y la colocó, digamos, entre los jóvenes, pero sobre todo la actualizó muchísimo. Así que interesante lo que está haciendo ahora con Willem Farrell, que sin duda es un tipo muy creativo, no muy exitoso, pues tiene muchos éxitos. Ya no ha publicado tantas canciones recientemente, pero bueno, no deja de ser interesante este asunto, mi querido Paco. Y por otro lado, y nada más mencionar, pues ya te comentaba lo que ha ocurrido con el tema de la inflación, pero llama la atención cómo se ha comportado el tipo de cambio, que realmente ha estado más fuerte ante la expectativa de lo que ya comentábamos hace rato, que el FED va a subir las tasas con mayor fuerza. Bueno, pues ahora está muy por debajo de los 19 pesos el tipo de cambio, así que interesante también esa parte, Paco, cómo está cerrando. Es lo que tengo que contarte, mi querido Paco, te mando un gran abrazo como siempre. Dos para ti, gracias Miquel Rodrigo.